Sí, esto es en el marco de la campaña nacional por la absolución de los trabajadores petroleros de las Ceras. Esto se hace en forma conjunta con el comité de apoyo de acá de Moreno, conformado por varias organizaciones, entre ellos Marea Popular, la gente que está en el Churque, la Víctor Choque, el FOL, la gente de la CTA, MST, varios grupos que estamos participando en esta campaña acá en lo local. Vamos a llevar adelante mañana la proyección de dos documentales que narran esta situación que están viviendo estos trabajadores que han sido condenados, tres de ellos, a perpetua. Pero cabería recordar... Salta un poco la historia de los petroleros de las Ceras. Y en qué contexto político y social se producen los hechos. Para esto tenemos que remitirnos al 2006 en la provincia de Santa Cruz, provincia que fue entregada por los Kirchner a las grandes petroleras. Había una gran situación de injusticia que vivían los trabajadores porque estaban encuadrados gremialmente dentro de la UOCRA, a pesar de ser petroleros. Y también ahí comienza la historia del mínimo no imponible, conocido popularmente como el impuesto al salario. Se genera todo un proceso de lucha importantísimo en la provincia en el año 2006. Salvajemente los que salen a reclamar son reprimidos en varias oportunidades. Se genera una verdadera caza de brujas con prácticamente estado de sitio en la provincia. En una de esas situaciones, uno de los referentes de estas luchas, que es Navarro, es detenido. Esto da lugar a una pueblada en la localidad de las Ceras, para ir a la alcaldía para que liberen a este compañero. Ya hacía 48 horas que estaba detenido. En ese contexto, nuevamente una feroz represión. Y en hechos que no quedan claros cómo ocurrieron, cae asesinado un miembro, un funcionario de la Fuerza de Seguridad de la provincia, que es sallado. No hay pruebas fehacientes de cómo ocurrió esto. Los hechos son muy confusos porque el choque entre la movilización y la Fuerza de Seguridad es frontal y este funcionario policial recibe los impactos por la espalda. De hecho, luego de haber estado 3 años detenidos, los petroleros fueron liberados porque se había caído el juicio oral por falta de mérito. ¿Qué hizo la provincia que responde a los intereses de las petroleras? Apeló esta dena perpetua. Es una situación absolutamente irregular que hace acordar a la historia de los mártires de Chicago. Esto ocurre en Santa Cruz, ocurrió en el periodo de gobierno de Néstor Kirchner y se continuó con la sentencia firme en el periodo de gobierno de Cristina Kirchner el año pasado en diciembre. ¿Hay un documental sobre esto y se va a proyectar y debatir sobre ello? Sí, la idea es que esto se conozca, que se pueda ampliar la solidaridad para realmente poder obtener la absolución de estos 3 trabajadores que están injustamente detenidos. Esa es la idea de la convocatoria mañana a las 6 de la tarde en AT Moreno. Estamos haciendo un llamamiento a que todos aquellos sectores, digamos, progresistas, democráticos, sectores en lucha, se sumen al comité de lucha para mantener esta campaña y tratar de lograr la absolución de estos compañeros.